Hola como estan bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar unos tamales de carne de res y aqui tengo los ingredientes que vamos a necesitar, aqui tengo 10 chiles guajillos ya estan limpios, 2 ajos, 3 pimientas gordas, 3 pimientas chicas, 2 clavitos de olor, 1 cuarto de cuchara de comino, 1 cucharada de consomé de pollo, honor suiza, 1 cucharada de royal, 1 taza de manteca vegetal, aqui tengo un paquete de hojas, tengo aqui mi masa, yo que le voy a poner, yo ya cocí mi carne, aqui yo le puse 4 ajos, 3 hojitas de laurel y una mitad de cebolla, ahorita la vamos a sacar y la vamos a deshebrar, ahorita vamos a poner a remojar las hojas en agua caliente, aqui yo ya tengo el agua calentando, vamos a agregar las hojas para que se vayan ablandando, cuando ya esten blanditas las vamos a escurrir muy bien, bueno ya que les mostre todo lo que iba a hacer, los ingredientes, ahorita les voy mostrando paso a paso lo que voy a ir haciendo, ya saque la carne, ya la deshebre, miren, ya la tengo aqui deshebrada, ahora vamos a colar el caldo de la carne, vamos a colar el caldo vamos a colarlo, aqui en este caldito vamos a poner a remojar los chiles, el caldito esta caliente y se van a remojar muy bien y este mismo caldito lo vamos a usar para la salsa. Esta masa como les dije la compre preparada pero yo le pongo mas manteca, una taza de manteca y le pongo una cucharada de royal, a esta manteca la voy a derretir un poco para agregarsele a la masa, ahorita les muestro. Ya derretí la manteca, la taza de manteca, se lo vamos a agregar aqui a la masa y le vamos a agregar la cucharada de royal y lo vamos a batir muy muy bien. Esta la vamos a batir muy muy bien y en la batida esta tan importante para que nos salgan nuestros tamales bien ricos, esponjosos. Ya termine de batir la masa, la voy a reservar, voy a hacer la salsa para la carne, ahorita les muestro. Vamos a hacer la salsa, ya se nos remojaron los chiles, el caldo estaba muy muy caliente. y le vamos a agregar, le vamos a poner el cuarto de cucharadita de cominos. los 2 ajos, los 2 clavitos, las 3 pimientas gordas y 3 pimientas chiquitas. y la cucharada de consomé de nor suiza. Y le voy a agregar una tacita de caldo de donde puse a remojar los chiles. y lo voy a tapar y lo vamos a moler. Ya molimos la salsa, miren, ahora acá tengo en estufa un sartén, le vamos a poner aceite para ponerlo a freír. Aquí tengo ya el sartén calentando, le vamos a poner 2 cucharaditas de manteca. y vamos a esperar que se caliente. y vamos a poner 1 cucharadita de frío, y vamos a poner 100 centímetros. bueno ya se calentó ahora le vamos a agregar el chile lo estamos colando le pusimos un poquito de caldito de la carne para bajar todo lo que nos queda en la licuadora estos tamalitos nos van a quedar de rechupete muy ricos se los recomiendo prepárenlos ya hirvió 10 minutos ahora le vamos a agregar la carne la vamos a revolver muy muy bien y si la carne la ven si ven que está muy jugosa vamos a agregar aquí aquí tengo yo dos cucharadas de harina le voy a poner agua y la voy a disolver y se la vamos a agregar esto va a hacer que espese la salsa ya desolví las dos cucharadas de harina miren esto se la vamos a agregar aquí a nuestra salsa y esta la va a hacer que espese y no se sale del tamalito ya hirvió 10 minutos ya la vamos a apagar esta carne ya estuvo vamos a esperar que se enfríe y vamos a empezar a hacer nuestros tamales bueno pues ya se enfrió la carne vamos a empezar a hacer nuestros tamales y aquí tengo mis hojas miren muy muy limpiecitas vamos a empezar le voy a poner dos cucharaditas y estas las vamos a extender y así vamos a agregar su carne aquí y lo vamos a cerrar le vamos a dejar libre este pedazo y este pedazo lo vamos a juntar así lo vamos a doblar así y lo vamos a doblar así ya terminé de hacer los tamales ahora nos voy a llevar a cocer allá tengo una olla con agua calentando ahorita les muestro como los vamos a acomodar aquí tengo ya mi olla yo ya le puse le puse dos litros de agua y le puse unas hojas aquí abajo miren ahora vamos a poner los tamales ya acomode los tamales miren así tienen que ir paraditos estos se van a llevar de hora hora y media yo ya tengo el agua calentando ya estaba el agua caliente si no la tienen caliente el agua les va a durar más pero yo más o menos en hora y media ya cuando estén yo les voy a decir exactamente lo que duraron ok ahora las vamos a a tapar con hojitas miren ya estuvieron los tamales se llevaron dos horas ahorita les voy a mostrar como quedaron así quedaron los tamales miren miren bien suavecitos esponjositos miren que ricos quedaron super deliciosos los invito a que lo hagan háganlos y si los hacen comentenme háganmelo saber bueno pues así quedaron los tamales de carne de res espero que les haya gustado y si les gustó los invito a que se suscriban regálenme un like compartan el video con sus amigos sus amistades y muchas gracias por mirar mi video no no Gracias.